buenas compañeros bueno hoy vamos a hacer un vídeo de preguntas y respuestas dentro vídeo bueno pues hay muchos que hacéis preguntas por privado y me ha parecido conveniente hacer un vídeo de algunas preguntas que me hacéis bastante existentemente sobre todo ahora cuando tenemos pichones así no encontramos que no sabemos que cuando quise separarlo cuando tenemos que poner segundo nido y a ver a cuántos días a ver esto no es una ciencia matemática igual que al anillar también os digo al anillar cuando nos dicen seis días siete días depende depende siempre depende de la gama depende si los padres lo hacen mucho mucho hay unos que son más y los muchas menos y tenemos que anillarlo con más días podría ser la primera duda que me plantea mucho por ejemplo en el día del anillado que día anillamos sobre siete días seis siete días depende sobre todo es eso que no no es una cosa matemática decir va cada dos seis días depende aunque sea la misma gama depende depende de la unidad pero yo diría por los siete días bueno vamos con la siguiente pregunta que sería de cuándo separamos a los padres de los de los hijos le ponemos la rejilla normalmente dicen todo el mundo a 25 días pero también esto depende porque hay veces como se enseñe en vídeos anteriores esos tenían menos de 25 días y yo lo suelo hacer cuando ya ve los pájaros así que están bastante crecidos pues les dejo los nidos juntos no tengo ninguno no tengo ninguno para enseñar los otros vídeos y le pongo como veis aquí le pongo palos de estos largos para que ellos se puedan acercar y sea más cómodo para los padres también le ponemos el agua y una bizcocherita sin que esté cerca de ellos para qué les sea más fácil comer y con esto lo que os digo que 25 días bueno más o menos vale y ya veréis que a través de la rejilla le da perfectamente y no hay problema también lo podemos ir observando si tenemos tiempo yo no tengo tiempo y eso lo pongo y no tengo bajas de pichones que no le han dado de comer vale en este sentido bueno vamos con otra pregunta que es cuando ya los sacamos y lo metemos a la voladera bueno cuando los separamos ya y los separamos y lo destetamos ya totalmente los metemos a la voladera bueno eso sería a ver si encuentro otros por aquí ya sería mirar por ejemplo aquí veis el agua que la puse ayer lo llené les han vivido un poco esto ya estarían casi para separar y la comida ves que ya están comiendo veis aquí tenéis otro caso que mirar esto por ejemplo esto ya está en separar esto se para de ahora ya mira del agua como ya la metió al agua y la comida veis eso estaba lleno ayer no están para separarlos ya por cierto mirad qué pasaba no sería una pena ahora si lo dejáramos aquí un día más y poder llegar y encontrarnos con las colas porque a través de la energía también quita la cola a través de la energía también se le quita la cola bueno la siguiente pregunta es cuando pondríamos el segundo vídeo bueno aquí ya veis que todavía son pájaros pequeños y ya le pongo el segundo nido se los pongo bastante de temprano y el problema ellos cuando ya les apetezca pues ya ahora la hembra y su segundo nido dará y pondrá huevos hay problemas que ponen los cinco huevos y están todavía pequeños ponemos la rejilla dejamos el macho con los pequeños y la hembra sola el macho y ahora la de comer a los pichones cuando ya están así emplumados aunque no hay problema sin aunque duerma aunque no duerma la madre encima no hay problema bueno y la última pregunta sería de cuándo tenemos que poner el pienso de cuando tengo que cambiar al pienso de muda con el pienso está con el de cría pues cuando cambiamos al de muda cuando tenemos ya los pájaros así destetados pues bueno esto tampoco es a tal día no hace falta tampoco si por ejemplo nos queda pienso de cría tenemos pocas parejas podemos seguir con el pienso de cría en este caso lo suyo es ya cuando estamos a los pichones ya meternos el pienso de muda nos ayuda más a cambiar la pluma pero yo digo que si a veces de cría lo aguanto más tiempo para abrir un saco cuando hay pocos y ahora ya que tengo bastantes pues ya abro el de muda lo tengo por aquí por aquí el de muda vale ya estoy usando para estos de aquí al por ciento ahora que estoy aquí ya viste que me cogí estas jaulas y os quería hacer la pregunta vosotros que haríais aquí como veis aquí falta el carro que voy a poner pero ahora he pensado en vez del carro aquí nos quedan me queda muy muy pegada sería el carro para limpiar por debajo que haría y dejaría ser el carro o poner otra y arriba que me cabe otra yo no voy a poner otra y arriba vamos a poner 5 ya os haré un vídeo a ver si mañana puedo subir un vídeo de montando una voladera esta vez que os parece mañana mañana subiré el vídeo de las jaulas de metro 20 vale y apilables pues bueno pues lo dicho espero que os sirva de ayuda el vídeo si tenéis más preguntas por ahí luego dudas lo dejáis por lo bajo los comentarios intentaremos hacer un vídeo próximamente otro vídeo pues lo dicho espero que os sirva de ayuda y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego compañeros hasta luego